Música Música Miércoles de ceniza del Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 1 al 6 y del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial por lo tanto cuando hagan limosna no vayan tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por los hombres les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará cuando hagas oración no sean como los hipócritas hay quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean la gente les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando vayas a rezar entra en tu cuarto cierra la puerta y reza tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te pagará cuando ayunes no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a la gente que ayuna les aseguro que ya han recibido su paga tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que te ayune lo note no la gente sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús comienza hoy en la liturgia del miércoles de ceniza el itinerario paz cuaresmal de 40 días que nos llevará al trido pascual memoria de la pasión muerte y resurrección del Señor corazón del misterio de nuestra salvación es un tiempo propicio en que la iglesia invita a los cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra redentora de Cristo y a vivir con más profundidad el propio bautismo de hecho en este periodo litúrgico el pueblo de Dios desde los primeros tiempos se alimenta con abundancia de la palabra de Dios para reforzarse en la fe la cuaresma son días que nos recuerda los 40 días del diluvio universal que concluyeron con el pacto de alianza establecido por Dios con hoy y de este modo con la humanidad los 40 días de permanencia de Moisés en el monte Sinaí a los que siguieron el don de la tabla de la ley los 40 días que Jesús pasó en el desierto orando y ayunando antes de emprender su misión pública nosotros emprendemos también hoy un camino de reflexión y oración con todos los cristianos del mundo para dirigirnos espiritualmente hacia el calvario meditando los misterios centrales de la fe de este modo nos prepararemos para experimentar después del misterio de la cruz la alegría de la pascua de resurrección en este día se recibirá la imposición de la ceniza este rito es acompañado por dos fórmulas llenas de significado que constituye un apremiante llamamiento de reconocerse pecadores y a volver a Dios la primera fórmula dice recuerda que eres polvo y polvo has de volver estas palabras recuerdan la condición humana sometida al signo de la caducidad y quieren llevarnos a poner únicamente la esperanza en Dios la segunda fórmula se remonta a las palabras pronunciadas por Jesús al inicio de su ministerio conviértanse y crean en el evangelio es una invitación a hacer de la adhesión fiel y confiada al evangelio el fundamento de la conversión la vida del cristiano es vida de fe fundamentada en la palabra de Dios en las pruebas de la vida y en cada tentación el secreto de la victoria consiste en escuchar la palabra de verdad y en rechazar con decisión la mentira y el pecado este es el programa central de tiempo de la cuaresma escuchar la palabra de Dios y vivirla esto nos llevará a rechazar el pecado que envenena a la humanidad y que es la puerta de todos los males es urgente por tanto volver a escuchar en estos 40 días el evangelio la palabra del señor la palabra de verdad con más intensidad para que cada uno de nosotros como cristianos se refuerce la conciencia de la verdad que nos ha dado para vivirla y ser sus testigos la cuaresma nos estimula a dejar que la palabra de Dios penetre en nuestras vidas y conocer de este modo la verdad fundamental quiénes somos de dónde venimos a dónde tenemos que ir y cuál es el camino que hay que tomar en la vida el camino cuaresmal nos permite mirar con nuevos ojos a los hermanos y a sus necesidades quien comienza a ver a Dios a contemplar el rostro de Cristo ve con otros ojos al hermano descubre al hermano sus necesidades por este motivo la cuaresma escuchando la palabra de Dios es un momento propicio para convertirse al amor ante los terribles desafíos de la pobreza la indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo hoy con esta pandemia aparecen como un contraste la mirada de Cristo el ayuno la limosna y la oración la iglesia lo propone de un modo especial en este tiempo de cuaresma es una ocasión propicia para conformarnos con la mirada de Cristo y para vernos a nosotros mismos a los demás también con este espíritu entramos en el clima de la cuaresma que sean días de reflexión y de intensa oración en las que nos dejamos guiar por la palabra de Dios que la liturgia nos propone abundantemente que sea un tiempo de ayuno de penitencia y de vigilancia sobre nosotros mismos conscientes de que la lucha contra el pecado no termina nunca pues la tentación es una realidad de todos los días que la cuaresma sea a través de la limosna una ocasión sincera para compartir los dones recibidos con los hermanos para prestar atención a las necesidades de los más pobres y abandonados que en este camino de penitencia nos acompañe María la madre del Redentor que es la maestra de escucha y fiel adhesión a Dios que ella nos ayude a celebrar purificados y renovados en la mente y en el espíritu el gran misterio de la Pascua de Cristo que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones